Hola, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español, yo soy su anfitrión Rage y en este episodio de Halo Básico vamos a ver más o menos cómo digamos que desbloquear el potencial de tu tanque, de tu equipo, cómo realmente influir en una batalla y esto es lo que realmente no se trata siempre de hacer el máximo daño posible sino de permitir que tu equipo sea lo más eficiente posible, esto es digamos ya un punto de habilidad que vas aprendiendo conforme consigues mucha experiencia, conforme juegas por ejemplo en torneos donde es mucho mejor tener tres tanques con 100 de vida a tener un tanque con 2000 de vida simplemente por el hecho de que un arma con 100 de vida hace incluso más daño que un arma con 2000 de vida por el simple hecho de que por ejemplo la habilidad de la tripulación que aumenta tu recarga cuando tienes menos del 15% de tus puntos de vida restantes, ese tipo de cosas entonces realmente lo que importa aquí es desbloquear la capacidad de tus jugadores y jugar en equipo, al fin y al cabo este es un juego en equipo y puede que seas el mejor jugador del mundo pero si no ayudas a tu equipo lo suficiente vas a perder o por lo menos te vas a quedar en una situación muy comprometedora, lo mejor que les puedo decir de nuevo es jueguen en equipo, si alguien dice vayan a la derecha aunque tú quieras ir a la izquierda ve a la derecha porque va a ser como funciona tu equipo, hay algunos mapas que están exentos de esta regla simplemente porque son mapas que se pueden jugar en dos frentes de forma eficiente o por ejemplo los tanques medios que ataquen por el flanco de forma eficiente, ahí ya depende mucho de cada mapa pero lo que yo les digo es señores y señores jueguen con su equipo no en contra de su equipo, hay personas que realmente ayudan más al equipo contrario que al equipo propio y aquí vamos a jugar con el 215b que se ha vuelto mi tanque pesado favorito en todo el juego, es realmente maravilloso pero no se trata tanto del tanque sino que voy a yo explotar como funciona el tanque, voy a explotar las ventajas del tanque en este mapa que es canal en encuentro y al mismo tiempo voy a desbloquear lo que mi equipo puede hacer para apoyarme, digamos que les voy a dar todas las armas o todas las facilidades para que destruyan el equipo contrario y de esta forma aunque no sean jugadores experimentados va a ser demasiado obvio lo que tienen que hacer y eso es simplemente vencer al equipo contrario de forma rápida y sencilla, yo lo que voy a hacer es darles todas las facilidades este ha sido el juego que yo he visto en la historia o por lo menos en mi vida con más daño por asistencia en World of Tanks Blitz, le pregunté a todos los jugadores de Boyd, de MVP, de muchos diferentes lados si habían visto un juego con tanta asistencia y me dijeron no, entonces tuve la suerte de yo ser digamos el personaje que lo logró tengo la suerte de tener la repetición y voy a poder enseñarles más o menos cómo desbloquear esa habilidad, cómo jugar en equipo, vamos a empezar el juego y va a ser una repetición que no voy a hacerla fluida, es decir conforme vaya avanzando la repetición voy a pausar para más o menos enseñar diferentes puntos del juego y explicar un poco por qué hice esto y por qué está pasando esto, aquí nuestro 330 está diciendo vamos a la derecha, el grill Bill ya dijo afirmativo y aquí yo voy a decir algo bastante pues bastante directo, yo ya estaba planeando esto desde el principio y como pueden ver les estoy diciendo I'll spot get ready que en español es yo voy a ser el explorador prepárense para disparar, esto quiere decir yo les doy los objetivos ustedes disparen, voy a usar las fortalezas de mi tanque que son una excelente armadura utilizada de forma adecuada, un arma bastante bastante eficiente etcétera para hacer que mi equipo tenga tiros fáciles y para poder desarmar al equipo enemigo, lo que voy a hacer va a ser en líneas generales manejar directamente a la base de encuentro porque en el caso de que se hayan ido hacia el otro lado si yo estoy en la base de encuentro voy a forzar al enemigo a venir hacia mí por lo tanto se van a poner en situaciones vulnerables, si vinieron hacia el lado que estamos yendo nosotros en este caso voy a poder agarrar y verlos mientras están cruzando enfrente de mí o voy a poder ver si están atacando a mis aliados y mis aliados van a poder atacarlos sin ellos ser vistos por la distancia, por lo tanto digamos que voy a hacer un poco de una tarea de reconocimiento rápida y pues vamos a ver cómo resulta, como digo aquí yo ya me estaba preparando, ya sabía lo que iba a pasar pero no sabía que iba a resultar de la forma que resulta, vamos a avanzar directamente hacia la base de encuentro, vemos el E3 subiendo, el T30 ya se está moviendo por lo tanto ellos al ser detectados de esta forma tienen que detenerse o ser castigados el T30 ya empezó a perder vida, vemos al E50, vemos al Jack, el E50 recibe un tiro en la oruga y se vuelta completamente, le disparamos al tanque combustible, como pueden ver aquí llevamos 40 segundos de juego y el enemigo ya perdió dos tanques gracias a que los vi, mi equipo estaba listo para disparar, les pedí que estuvieran listos porque iba a ser esto y en este momento crucial nos damos cuenta de que no sólo habíamos detectado a dos, tres personas sino ya llevamos a seis personas, en este caso tenemos una serie de tanques muy peligrosos, el BK desde aquí se puede ver muy a duras penas que tiene la torreta, la torreta básica entonces en este momento el BK deja de ser una preocupación tan importante para mí, nos estamos enfrentando a un Jack Panzer E100, a un T110 E3 que tienen armas con muchísima penetración por lo tanto mi armadura se vuelve menos eficiente, a un E100 en el frente que es un tanque lento que no va a poder cruzar sin recibir tiros porque es un tanque muy grande y vamos a seguir con lo que viene siendo la tarea de desgastar al enemigo, aquí como pueden ver reboto mi primer tiro del juego, ya llevamos tres tiros adentro, el Jack empieza a apuntarme, rebota de mi torreta debido al ángulo que tengo, ya bloqueamos más de 1.100 de daño, ya hicimos nosotros 1.500 de daño, vamos a seguir intentando penetrar al Jack pero aquí me estoy preocupando más por mantener mis ángulos apropiados y aunque mi equipo sigue disparando y sigue disparando y sigue disparando, rebotan muchos tiros pero no importa, el punto es el enemigo no se puede defender contra esa cantidad de daño que viene en camino, el Jack logra penetrar mi armadura pero el Sien rebota y voy a seguir aquí simplemente cubriéndome de los más posibles y en el momento en el que veo que ya no están detectados aquí voy a agarrar, voy a arriesgar mi tanque para volver a subir aquí y detectarlos y que vuelvan a ser un tiro fácil para mis compañeros, el Jack empieza a recibir daño gracias a que lo detecto, el Sien empieza a presionar para atacarme pero voy a agarrar, voy a empezar a disparar las Sien, ahí simplemente le disparo en las orugas para dejarlo quieto un poco y el Sien en esencia va a intentar venir por mi, yo estoy en una posición repito muy muy fuerte para este tanque, tengo muchísimo daño por minuto, el Sien sigue intentando dispararme, logra dispararme, reboto el tiro pero me pegan la oruga, en este punto realmente ya no me importa porque como pueden ver ya solo quedan 3 enemigos, están prácticamente destruidos, vamos a usar una alta explosiva en la escotilla del E3, el Jack cae y prácticamente solo queda este mouse que viene hacia mi, yo en este momento me doy cuenta de que ya no vale la pena seguir capturando, voy a presionar al mouse y voy a tener un par de tiros bastante malos, de hecho ya no voy a hacer daño pero como pueden ver hice 3100 de daño y rebote 3000 de daño por lo tanto fui un tanque muy muy este, muy eficiente al momento de absorber daño enemigo y de hacerlo, pero eso no es digamos lo importante de este juego, lo importante de este juego es que use mi tanque, use las facultades que tiene este tanque para hacer el reconocimiento y como pueden ver aquí sacamos nuestra medalla de patrulla pero tenemos 1664 de experiencia base, como pueden ver para un daño de 3100, 1664 es muchísimo y ustedes se preguntarán por qué señoras y señores, porque tuvimos 8083 de daño por asistencia, esto quiere decir, ah y 7 enemigos detectados, detecté a todo el equipo enemigo y permití que mis aliados hicieran 8000 de daño, gracias a mí, gracias a que yo detecté al equipo enemigo, mis aliados pudieron hacer todo ese daño y por eso es importante que haya llevado a ese tanque ahí, rebote yo daño, recibí 7 tiros, solo recibí 2 con penetración por lo tanto pude rebotar muchísimo daño, pude mantener al enemigo centrado y pude mantener al enemigo quieto para que mis aliados hicieran ese 8083 de daño, por lo tanto yo estuve digamos involucrado en por lo menos 11200 de daño durante este juego y como pueden ver en esencia es este pues algo realmente grande para este tanque, 8083 de daño es sin duda increíble, vamos a regresar a lo que viene siendo la repetición, este y simplemente se trata de agarrar, movernos a un lugar donde podamos ser efectivos, avisarle al equipo, yo al hacer esa comunicación de decirles prepárense porque yo voy a ir ahí y voy a darles objetivos, entonces prepárense para explotarlo, yo en ese momento estoy siendo un buen jugador de equipo, no solo un buen jugador, sino que estoy haciendo que mi equipo funcione mucho más eficientemente, que mi equipo pueda explotar sus armas, que mi equipo prácticamente puede estar sin que lo detecten del otro lado, en este punto mi equipo realmente no está arriesgándose para hacer esto, yo estoy corriendo el riesgo pero cuando tu único tanque que está corriendo el riesgo está en una posición tan fuerte como la que estoy aquí, realmente yo creo que es una forma muy eficiente de jugar después de toda la batalla, volvemos a lo mismo, el haber hecho esta cantidad de daño por asistencia yo nunca había visto, esto obviamente fue suerte porque se fueron hacia ese lado y como pueden ver aquí la duración de la batalla fueron apenas ni siquiera 3 minutos y como pueden ver en 40 segundos prácticamente ya la teníamos ganada por la cantidad de tanques que habíamos destruido y los costos tan bajos que habíamos pagado, prácticamente destruimos a dos de sus tanques sin recibir daño a cambio y aquí hubo un total de 13 720 de daño de los cuales yo estuve involucrado en 3100 que hice yo y 8080 que fue por asistencia por lo tanto de estos 13 720 llegamos a 11200 que fueron en buena parte involucrados por mi, dejamos a 3 enemigos en 0 de daño por esa jugada agresiva pero es una jugada agresiva con cabeza no es lo que se le conoce como un yolo, simplemente en paz intentas detectar al enemigo y te destruyen en el proceso no, yo jugué de forma agresiva pero también fui a un lugar donde sé que mi tanque es fuerte, sé que voy a poder resistir y sé que voy a poder darles pues mucha ayuda a mi equipo espero les haya gustado este video más o menos demostrando lo que se puede hacer con un equipo y no importa si los jugadores de mi equipo son un 49%, no importa si tengo aquí un 52%, no importa si este es 50%, no importa si este es 50%, no importa si este es 49% y no importa si este es 50%, gracias a que yo estuve ahí para darles objetivos a mi equipo agarré y logré hacer que todo mi equipo hiciera más de 1000 de daño en un juego de tier 10 y por supuesto fue un juego extremadamente fácil básicamente también gracias a que estuve ahí rebotando daño el equipo enemigo hizo en total 2900 de daño es decir, mi tanque rebotó más daño del que todo el equipo enemigo hizo y aún así tuve un par de penetraciones a mi tanque del Jack Panther por ejemplo todo su daño vino hacia mí, entonces estoy permitiendo que mi equipo no solo haga daño sino que no reciba daño lo cual en mi opinión para un tanque pesado es fundamental o por lo menos para un tanque pesado que pueda rebotar tiros llevándolo a un lugar muy muy ventajoso y forzando al equipo enemigo pues a intentar dispararme por un lado pero mientras me intentaban disparar estaban recibiendo tiros y tiros y tiros sin duda la verdad estaba muy emocionado con este juego cuando pasó fue realmente como el ejemplo perfecto de lo que puedes hacer y les vuelvo a decir, no es que mi equipo haya sido el mejor equipo de todos es más, mi mejor jugador creo que tenía 51, 52% y ni siquiera voy a meterme en estadísticas más a fondo sino que ellos al tener esa ayuda pudieron simplemente agarrar y hacer daño y en ese momento ganamos sin realmente ningún problema fue muy fácil ganar este juego el equipo enemigo en este momento como no tenían tanques tan rápidos y demás y como perdieron al E50 que era su tanque más rápido desde el principio el equipo enemigo se quedó prácticamente atrapado y tenía dos opciones intentar dispararme, intentar pelear contra mi equipo o retirarse en este momento yo creo que no podían retirarse por ejemplo el Jagdpanzer E100 ya estaba en un lugar muy comprometido por lo tanto a lo que voy es perdieron a una cantidad de tanques y no podían hacer nada al respecto espero les haya gustado el video díganme ustedes que opinan díganme si han visto un juego con tanto daño por asistencia yo nunca había visto algo así y pues quedo al tanto con ustedes espero les haya gustado espero logre explicar un poco a lo que me refiero con todo esto obviamente con este tipo de tanques puedes hacerlo si fuera yo un grill por ejemplo hacer esto sería suicida o un bachat pero también podrías hacerlo con un tanque con una torreta resistente como el M48 Patton ni siquiera tendrías que ser un tanque pesado sino simplemente se trata de ir a un lugar muy ventajoso para ti de forma rápida y pues digamos que desbloquear la capacidad de tu equipo sin más por el momento señores yo me retiro espero les haya encantado y nos veremos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!